Bueno, continuamos con el curso, entonces seguimos con el próximo principio. Este es el principio de causa y efecto. Comenzamos. Toda causa tiene su efecto. Todo efecto tiene su causa. Todo sucede de acuerdo con la ley. La casualidad no es sino un nombre para la ley no reconocida. Hay muchos planos de causación, pero nada se escapa de la ley. Bueno, de vuelta, si empezamos a analizar causa y efecto, es una dualidad, es una polaridad. Causa y efecto. Y nos dice, toda causa tiene su efecto. Tiene que ver de vuelta con el movimiento, con el principio anterior. Tenemos una causa. Yo tengo un vaso de vidrio y lo suelto. Esa causa va a generar un efecto de que el vaso va a caer y el vidrio se va a romper. Ese sería el efecto. Causa y efecto. Toda causa tiene su efecto. Es imposible que yo genere una causa que no genere ningún efecto. Porque es como que todo está en movimiento. Todo está conectado. Es como cuando hacen ese dibujo con las piezas del dominó y tiran la primer pieza. Y empiezan a caer todas las fichas del dominó. Y yo solamente tiré una pieza de dominó. Sin embargo, cayeron cientos y cientos de piezas hasta la última. La primera es la causa. Y el resto es el efecto. Es decir, que una vez que generamos una causa, los efectos se van sucediendo uno detrás del otro. Porque si pensamos, el efecto de esta primer causa será causa de otro efecto. Y ese efecto será causa de otro efecto. Y así por la eternidad. Toda causa tiene su efecto. Todo efecto tiene su causa. Si sucede algo, es porque hay una causa para que suceda. Si me pasó algo en mi vida, si estoy mal, hay una causa. Si estoy bien, hay una causa. Si perdí mi trabajo, hay una causa. Y si encontré trabajo, también hay una causa. Aunque nosotros, muchas veces, no seamos conscientes de la causa que genera este efecto. Nos dice, casualidad no es sino un nombre para la ley no reconocida. Muchas veces la gente habla de qué casualidad, qué pasó esto, qué pasó lo otro. Como si la casualidad fuera una cuestión de azar. Como si no hubiese una causa que haya generado eso. Pero desconocer la causa no significa de que no exista. Simplemente es que no la podemos reconocer. No podemos saber, no podemos ver qué causa generó ese efecto. Y también nos explica que hay muchos planos de causación. Es decir, que no todas las causas provienen del plano material. En el caso, en el ejemplo que yo di del vaso que se cae. Ese es un ejemplo muy superficial. Pero de hecho, las causas principales provienen de otras dimensiones superiores, de dimensiones espirituales. Las causas provienen de ahí. Y nosotros vivimos en el mundo material, que es el mundo de los efectos de esas causas. Sigamos leyendo. Este principio incorpora el hecho de que hay una causa para todo efecto. Un efecto a partir de toda causa. Explica que todo sucede de acuerdo con la ley. Que nada nunca meramente sucede. Que no hay tal cosa como la casualidad. Que hay diversos planos de causa y efecto. Dominando los planos superiores a los inferiores. A pesar de eso, nada se escapa nunca enteramente a la ley. De vuelta, esta es una ley que rige en todo el universo y nada se puede escapar, como el resto de las leyes, de los principios. Causa y efecto. Si yo quiero que suceda X efecto, puedo generar la causa que genere ese efecto. Este sería el uso práctico de este principio. Si quiero saber qué va a suceder en el futuro, simplemente tengo que mirar lo que está sucediendo ahora, lo que sucedió antes. Es decir, que tengo que ir al plano de las causas. ¿Qué va a pasar? Bueno, evidentemente si suelto el vaso, se va a romper. O al menos se va a caer. Y también es importante tener en cuenta de que las causas principales vienen de planos superiores y van bajando como si fuera una cascada. Viene de arriba hacia abajo hasta que finalmente se manifiestan todos los efectos en nuestro plano. Los hermetistas entienden el arte y los métodos de elevarse por encima del plano ordinario de causa y efecto, hasta un cierto grado. Y elevándose mentalmente a un plano superior, se vuelven causantes en vez de efectos. Las masas de gente son conducidas, obedientes al entorno, a las voluntades y deseos de otros más fuertes que ellos, a la herencia, a la sugestión y a otras causas externas que les mueven de un lado para otro como peones en el tablero de ajedrez de la vida. La mayoría de la gente masa, de la gente común, no es verdaderamente libre porque está atada a las causas que originan las cosas en su vida. Por ejemplo, acá nos habla de la herencia, la sugestión, los deseos de otros que son más fuertes que ellos. Es decir, que esas causas generan los efectos en su vida. No son ellos mismos quienes, mediante su voluntad, generan lo que quieren en su vida, sino que son simplemente como respuestas de lo que sucede en el ambiente. Ellos no son generadores, sino que reciben lo que se les da. De esa manera no pueden decidir. Evidentemente no tienen voluntad para poder cambiar lo que les pasa, sino que pasa lo que pasa y ellos solamente lo reciben. No pueden hacer nada. Sin embargo, el hermetista se eleva por encima de la causa y el efecto. Se eleva hacia otras dimensiones y puede modificar las causas, pero no las causas materiales, sino directamente las causas que provienen de arriba. Las causas superiores. Entonces, si nosotros modificamos las causas superiores, estaremos modificando los efectos inferiores. De esta manera podemos obrar mediante nuestra voluntad, sin romper este principio, sino que trabajando con él. Sigamos. Pero los maestros, elevándose al plano superior, dominan sus humores, carácteres, cualidades y poderes, así como el entorno que les rodea también, y se convierten en movedores en vez de peones. Entonces, esto es justamente lo que estábamos diciendo. Si uno se puede elevar a otros planos que no son los físicos, espiritual, mental, emocional y otros, y puede modificar ahí algo, entonces evidentemente todos los efectos que surjan de esa causa se empiezan a modificar. Incluso podemos modificar nuestro entorno material, nuestro entorno social, nuestro entorno económico. ¿Por qué? Porque todo está conectado. Entonces, si nosotros cambiamos, todo cambia. Concurren a jugar el juego de la vida en vez de ser jugados y movidos de un lado para otro por las voluntades de otros y el entorno. Es decir, que comienzan a tener libertad, comienzan a tener voluntad y son proactivos. Es decir, que ellos accionan por sus propios medios. No son reactivos. El reactivo es lo que reacciona. Reacciona. Es decir, que hay una acción y el otro recién acciona una vez que tiene las consecuencias de esa causa. El hermetista no, se pone por delante de las causas y genera sus propias causas, para así poder modificar lo que quiere modificar. Usan el principio en vez de ser sus herramientas. Los maestros obedecen la causación de los planos superiores, pero la ayudan a regir en su propio plano. En esta afirmación está condensado un tesoro de conocimiento hermético. Léalo el que pueda. Acá nos habla de algo interesante. Es importante entender que dice, usan el principio en vez de ser sus herramientas. Es decir, en vez de ser usados por el principio. Acá está de vuelta la polaridad. Nosotros podemos ser usados por este principio. Es decir, somos esclavos de este principio. Nosotros no podemos eliminarlo. O podemos ser proactivos y utilizarlo como una herramienta. Es decir, ok, sé que esto funciona así. ¿Sí? Sé cómo funciona. Entonces, ahora sabiendo cómo funciona, puedo yo acomodarme de la mejor manera para que esto me afecte, pero de manera positiva. Es decir, sacarle jugo a todo esto. Entonces, es importante cómo nosotros nos vamos de vuelta a posicionar con las cosas que nos suceden. En vez de decir por qué nos sucede esto, no puedo hacer nada. No, tratar de entender cómo funciona, cómo es el mecanismo. Cómo funciona este juego. Si nosotros comprendemos las reglas del juego, que son estos principios, entonces podemos aprender a jugarlo. Y si lo sabemos jugar, entonces nos podemos divertir. ¿Sí? Así que bueno, espero que reflexionen sobre este punto. Que vean en su vida práctica también cómo es que funciona. Empiecen a observar. No es simplemente teórico. Empiecen a observar. Causa y efecto. ¿Por qué sucede esto? ¿Cuál es la causa de esto? ¿Por qué me sucedió esto? O al revés. Si quiero que suceda esto, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo hacer para originar esto? ¿Cómo hago para cambiar mis pensamientos, mis emociones, mi mentalidad? Y empezar a tratar de tirar de esos hilos. Y van a ver cómo todo se empieza a mover. Poco a poco. Así que bueno, nos vemos en el próximo video y les mando un fuerte abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!